Entonces, cuando iba a ir a una graduación, Kim no sabía qué vestir y buscó el aspecto de la mexicana. Agregó que espera haber contribuido a un aspecto más étnico para que otra gente voltee a ver a otras personas que están afuera. Agregó que su tipo de cuerpo nunca lo vio en revistas por lo que Salma y Jennifer López la inspiraron e hicieron sentir más cómoda y segura. En mayo pasado la actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde estaba junto a Kim Kardashian.